¡Adiós, con el club! Una vez más queremos agradecerles esa tocar es muy especial para nosotros porque la verdad estamos celebrando los 30 años con ustedes y la verdad como siempre siempre hemos dicho que Fuebla son los mejores así que, muchachos a pedo un otro banco en Penovalpines chéquenme allá atrás a ver si es cierto ¡Arriba el culo de redrares, muchachos! ¡Adiós, hermanito! ¡Ya los vieron! ¡Aquí adelante, listo! ¿Ya lo vieron? ¡Ya los vieron! ¡Listos! ¡Una más! ¡Allá atrás! ¡Eh! 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 ¡No, no, no! ¡Muchachos, allá atrás! ¡Aún se va a alechárselos allá atrás! ¡Porque es un ceremonio de verdad! ¡Listos! ¡Que te sienten poder y las fuerzas de Puebla! ¡Allá atrás! ¡Eh! ¡Eh! ¡Chequenme qué era en alto, muchachos! ¡Listos! ¡Uno, dos, tres! ¡Eh! 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 ¡A ver, muchachos! ¡Está bien mejor atrás! ¡Como está la rama dentro de delante! ¡Aver, empezamos un poco más! ¡Calladitos! ¡Listos! ¡Eh! 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 ¡Es una vez más y vamos a pasar la fiesta! ¡No! ¡Eh! 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 ¡Este ruido! ¡Ooooh! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!